Un mono, ok, se emociona, ve algo arriba y está muy emocionado y agarra, saca mierda de su culo y se la lanza a una vieja en silla de ruedas, la pobre vieja Hola, bienvenidos a Informante Fiesta, no estaba muerto, estaba de parra Muchachos, tengo muchas cosas que contarles, pero el deber es lo primordial, tengo que decirles las noticias de todo lo que ha estado pasando durante este tiempo que he estado ausente Y la verdad es que me tiene decepcionado el gobierno venezolano, no solamente nos quita gasolina, no solamente nos quita las ganas de vivir, no solamente nos quita la esperanza, también nos quita las páginas porno Así como oyen, les quitaron las páginas porno, pero eso era, creo yo, a mi parecer, mi juicio personal, que es para disimular otras censuras que quieren hacer Que es como la censura de Globovisión, de NTN24 y otros medios de comunicación que obviamente ellos quieren totalmente erradicar de la patria bonita En otras noticias, el ejército de Beirut neutralizó más de 4.350 toneladas de nitrato de amonio El nitrato de amonio es lo que hizo explotar hace unas semanas atrás todo el puerto de Beirut Y bueno, el puerto de Beirut quedó devastado totalmente con 3.000 toneladas de nitrato de amonio O sea, que básicamente acaban de conseguir 1.000 toneladas más de nitrato de amonio en el puerto Que se acaba de explotar hace un mes atrás Y nadie sabe qué pasa Por supuesto que la gente no dice que el nitrato de amonio es un ingrediente primordial para la realización de cocaína No, la gente lo que está diciendo es que el nitrato de amonio es un fertilizante muy bonito Que se puede utilizar en cualquier lugar Y sí, efectivamente es un fertilizante, pero también es un ingrediente para hacer cocaína Y el gobierno venezolano lo sabe muy bien Ahora, en otras noticias, el COVID-19 pronto se va a terminar Ya los rusos hicieron la vacuna Estamos totalmente salvados Esperamos que el año 2021 no sea una total basura Como todo este año que ha estado ocurriendo en el 2020 Pero, bueno, brindaremos con vodka, por supuesto Porque esta vacuna, seguro alguna influencia rusa nos va a hacer en el organismo En otras noticias súper, súper locas Un circo Un circo específicamente en Munich, Alemania Está vendiendo mierda de león para poder, bueno, subsistir durante este coronavirus Esta pandemia horrible que está azotándonos a todos Ellos, por supuesto, que no pueden hacer shows de circo ni nada por el estilo Así que ellos simplemente se van a dedicar a vender mierda de león para toda la sociedad Y resulta ser que esto fue al principio para, como de broma, ¿sabes? Esto es una cuestión, un chiste Para que tú vayas a las instalaciones del circo, las que están cerca Y ahí compres la mierda de león Inmediatamente le llevas tu frasco de mierda de león a tu mejor amigo Y, bueno, le dices que es un chocolate especial, mágico, algo así por el estilo Y él se lo comerá o, bueno, no sé, se lo regalará a otro amigo El punto es que esto era un chiste, obviamente Pero la gente empezó a comprarlo Porque resulta ser que no solamente es una buena broma lo de vender mierda de león Sino que también es un buen repelente Tú agarras un poco de mierda de león, lo colocas en tu jardín Y si está muy bien posicionada, créeme que va a espantar a cualquier gato O a cualquier tejón que se quiera intrometer a tu jardín Para la mala suerte del crone circus, que así se llama el circo, crone Esto puede llegar a su fin pronto Ya que siempre existe este grupo, cualquier grupo que se quiera oponer a todo Y en este caso es un grupo alemán de derechos de los animales Este grupo se llama... Actions Group Actions Group está en alemán Y bueno, yo hago todo mi esfuerzo por poder hablarles en alemán Yo no hablo alemán Pero ahí está, Action Group afirma que testearon la mierda de león Muchachos, testearon la mierda de león Y resulta que se encuentran, bueno, afectados por una bacteria muy muy peligrosa Y según el circo, ellos dicen que esto no es así Que realmente es posible que este grupo, simplemente para ser como que el Superman El salvador de la nación, ellos llegan y le pusieron una bacteria dentro de esa mierda Y bueno, no está comprobado que realmente sí sea la mierda de león del circo la que esté contaminada con la bacteria El circo dijo que va a mandar unas pequeñas muestras al gobierno, a una organización Y que todo lo que se recupere monetariamente Bueno, no todo, una parte Una parte será destinada a una fundación benéfica Entonces, bueno, enhorabuena Y siempre existe este tipo de gente que quiere joder a los demás Muchachos, esas fueron las actualidades de esta ausencia Quiero contarles una anécdota Esta es una anécdota que a mí me pasó Y que yo considero que esto tiene una moraleja O una enseñanza de vida Yo estaba en sexto grado Y esto no sé si se acuerdan a mis compañeros de colegio Pero yo me acuerdo muy claro porque por supuesto me pasó a mí Yo estaba con una obsesión de que yo me creía investigador Investigador privado Entonces yo era como el detective y quería decirles a mis compañeros Que cualquier problema, cualquier misterio, cualquier cosa que ellos quisieran resolver Podrían contar conmigo para solventar esto Yo era el nuevo detective privado, el nuevo investigador del salón Entonces me le acerqué a uno por uno, le fui diciendo Y para mi sorpresa no pasaron ni 30 minutos Y ya tenía un caso nuevo que resolver El caso era que a un compañerito se le había perdido un lápiz Alguien le había robado el lápiz Entonces, él fue hacia mí, me dijo Mira, tengo un lápiz que se me perdió Y yo le pregunté, ok Empecé a ejercer mi labor Yo no desperdicié la oportunidad de poder solventar esto Y yo les dije, bueno, cuéntame, ¿cómo era el lápiz? Y él me dice, bueno, yo me imaginaba un lápiz mongol amarillo número 2 Típico de toda la vida Y me dice, no, no, es un lápiz con el slogan, el símbolo, el logotipo de Arturos Arturos es una empresa que hace pollo frito Un restaurante de comida rápida que hace pollo frito en mi país Y yo inmediatamente sabía cómo era el logotipo Y sabía que podía conseguirlo Entonces me puse fácil, pupitre por pupitre Viendo el lápiz de cada alumno Si alguien se robó el lápiz es porque obviamente no tenía lápiz con el que escribir Entonces iba a tener que estar escribiendo con el lápiz de Arturos Pasé uno por uno y ninguno tenía un lápiz que se pareciera Descrito por mi amigo ¿Qué pasó? Que había uno en específico que estaba súper raro Era un lápiz totalmente de madera, completo Todo, todo, todo era de madera Pero eso no era la única cuestión de ese lápiz Es que también estaba todo cubierto de pegamento O sea, tenía una película fina de como sucio, pegajoso De que eso antes tenía una cubierta de algo Entonces yo le dije, mira, eres tú el que te robaste el lápiz, ¿verdad? Entonces, no, no, yo no soy, mira, este es color madera y tal Y para mi sorpresa, y esto es verídico Yo lo cuento porque pasó, no porque sea una vaina que me estoy inventando En la uña del dedo pulgar El niño tenía pegado un pedazo de pegatina de calcomanía De como lo quieras llamar Con la carita del pollo de Pollos Arturos Entonces, el niño era el ladrón del lápiz Inmediatamente fui a donde mi amigo y le dije Mira, este es Néstor, acércate Es Jordan el que te robó el lápiz Y bueno, así pudimos No solamente ver las tendencias a futuro de nuestros amiguitos De lo que podrían ser o no podrían ser En este caso, unos rateros Sino que también vemos las tendencias de los niños De que bueno, si un niño está interesado desde pequeño En la investigación, en querer saber más, investigar y tal Puede ser que en un futuro también lo tenga Entonces, gente, señora, señor Atento si su hijo tiene alguna tendencia desde pequeño a hacer algo Porque ese puede ser el futuro de la familia Si el niño tiene unos acercamientos muy extraños con algunas cosas Verifíquenlo Como, no sé, cualquier cosa que se le ocurra en este momento Yo no voy a decir nada porque después me critican Pero si entonces tiene algún interés Como el dibujo Como la pintura Como, no sé La música El fútbol Lo que sea Cultíveselo Porque puede ser el futuro De lo que le saque la miseria Y la desidia Muchachos, bienvenidos a la fiesta De Informante Fiesta Ya sabes, si me estás viendo por Facebook Únete a Instagram y a YouTube Que es donde está el show completo Bueno, les vengo a mostrar videos super random No solamente son memes El día de hoy Vamos a comenzar con este Que es el ejército del narco mexicano El Mencho Este carajo Sobrepasó todos los límites Que yo consideraba que un capo de la droga Podía tener alguna vez en la vida Este carajo tiene todo un ejército élite Y quiero mostrárselo porque este video ya lo vi Miren esta verga Son dos minutos dieciséis segundos De puras De puros Carados armados Con armas de alto calibre Y unas Y unas camionetas Y vehículos Totalmente blindados Mira esta mierda Mira esta mierda Pura gente de Mencho Pura gente del señor Mencho Ahí está Esos son dos minutos y medio De pura gente del señor Mencho Y de verdad En el video no se aprecia muy bien Porque no está cargando completo Pero son más de cincuenta vehículos Y más de cien personas Son centenares de personas Aquí según el gobierno De Manuel López Obrador Dice que por ningún motivo Esa gente Va a sobrepasar O va a poder Contra Los funcionarios de la ley Pero Yo les digo Parece que si pudieran Parece que si pudieran Mira esto Esto es Mira Este es el primero Y nada más Tiene Un Es un maldito camion Completo blindado O sea Ni siquiera Ni siquiera John Wick Puede entrar en esa mierda No creo Entonces Vamos con el siguiente video Este otro video Siguiente Siguiente meme Este me encanta Mira Ok Un mono Ok Se emociona Ve algo arriba Y está muy emocionado Y agarra Saca mierda De su culo Y se la lanza A una vieja En silla de ruedas La pobre vieja Tiene el mojón En su cara En toda la cara Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a acelerarlo Hasta la parte de la vieja Bueno no No lo podemos acelerar Yo lo voy a pausar En la parte de la vieja Con la mierda En la cara Lo voy a pausar Ahí está Bueno Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Mira ahí está La vieja Totalmente Embarrada de mierda Lo pueden ver Lo pueden constatar Muchachos No les estaba mintiendo El mono Directamente Le lanzó La plasta A la pobre vieja Uno Un millón Cuántas veces Ustedes habrán podido Ver una escena Tan impactante Como esa Y tan certera Porque el mono Tiene una puntería Que te cagas Vamos a este Otro video Que no lo he visto Ok Le están dando Una bebida Y se prendió En candela La bebida Está todo incendiado El cuello Y está tan borracho Que no le importa Un Un carrizo Pues no le importa Un carrizo Él termina Y Sigue bailando Me gusta la gente Con optimismo No importa Que te estés quemando Puedes bailar Muchachos Les voy a mostrar Este último video Lo vi esta mañana Y me impactó Si eres una persona Que le gusta la cacería O has ido alguna vez A cazar Yo sé que No son la mayoría De la gente que me ve Pero bueno Si te gusta eso Esto te va a encantar Si eres una persona Que eres susceptible No veas esto Porque no te va a gustar nada Un señor Se va Con su halcón Lo suelta Y el halcón Va directo Hacia unos Venaditos Los venaditos Salen corriendo El halcón Decide por uno de ellos Se acerca Y lo agarra por el culo Lo levanta Y lo atrapa Señores Y no es un venado pequeño Es un venado adulto Hermano O sea Otro nivel de cacería Pues cacería con halcón Cacería con halcón Yo pensaba que eso era imposible Pero si existe Cacería con halcón Ahí está Bueno A mi me pareció impactante Y me pareció que tenía que mostrárselos Porque Aunque no es divertido Así como para una fiesta Si es así como informativo Para una informativa fiesta Entonces Ahí tiene muchachos Bueno Ese ha sido todo El informativo fiesta del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Compártanlo Si no les gustó Compártanlo Para que las otras personas Sufran también como ustedes Y recuerden Muchachos Siempre anden con cuidado Conduzcan muy bien Respeten para que lo respeten Y que Dios los ampare Nos vemos muchachos Chao Señora Yo sé que les gustó Esa despedida Señora Esa es If you know La vieja totalmente Embarrada de mierda Lo pueden ver Lo pueden constatar Muchachos No les estaba mintiendo